Un orgullo enorme, me encantó volver a mi casa de estudios, incluso después de tantos años, y sobre todo con los brazos abiertos a estas nuevas miradas. Creo que eso demuestra la diversidad ideológico-cultural que hay en nuestra querida Goncullo, porque la verdad en un momento, buscando estas economías más, economía circular, economía más humana, me sentí que me alejaba de mi prejuicio de lo que era la mirada de la facultad, mucho más científico-matemática. Pero de repente me encontré con una gestión que me dijo, Lali, vení para acá a enseñar esta economía, vení acá a mentorear a profesores que quieren aprender de esto. O sea que, qué sé yo, fue un reencuentro más que feliz de entender que sigue siendo un espacio de diversidad de pensamiento y sobre todo de mucho foco e investigación y, podemos decir, de incentivo a estas nuevas miradas que mejoran la sociedad. Y sobre todo, porque en la Facultad de Ciencias Económicas hay una mirada muy clásica, muy ortodoxa de la economía, y predomina todavía. Fue la que estudié yo, fue la que sigue dando. Y es muy difícil incluso en un proceso tan estructurado como suelen ser las universidades en general, lo que es Coneau y los planes de estudios. La innovación es muy difícil, los profesores tienen mucho miedo a innovar. Y yo, por ejemplo, sí estoy disfrutando muchísimo que en la Facultad de Ciencias Económicas estemos incentivando tanto la innovación con muy buenos resultados, en el ITU mismo. Que en el ITU me digan, Lali, vení a hablar, anda a contar lo que haces, es un símbolo que es de los profesores que los tienen considerados como los innovadores. Está buenísimo, porque quiere decir que esto que estamos diciendo y contando y charlando en este diálogo pone en valor, no es nada más loco. Ahora es el innovador y eso está bueno, eso es el ancullo.